En medio de una inmensa felicidad y rodeada de sus seres queridos, Doña María del Carmen Polanco celebró 104 años de vida. ¿Cómo se siente de cumplir 104 años? Conforme porque yo ya no quisiera vivir, pero como hasta que Dios quiera. Se ha convertido en el Centro de Atención de la Familia, Amigos y Vecinos del Cacerío El Rosario de El Congo en Santa Ana. Muchos se preguntan cuál es su secreto. Y para nosotros es un gran agrado verla con vida porque ya es un tesoro, digamos que tesoro porque quizás nadie llega a esa edad. De esta comunidad creo que acá solamente ella. Así que gracias al Señor va a decirle que es una gran luz para nosotros, un gran ejemplo que seguir. Durante el transcurso de su vida menciona que ha tenido que lidiar con grandes adversidades. Cuenta que desde pequeña sus padres le enseñaron a cumplir con los quehaceres del hogar y a trabajar en el campo. Yo tengo que contar mucho en el principio de mi vida. He tenido tiempos de alegría, tiempos de tristeza, tiempos de en fin. Yo he sufrido mucho, pero gracias a Dios aquí estoy. Porque mi esposo duró mucho con la enfermedad que le llegó. Sufrí con él 18 años. Y todo ese tiempo yo trabajé para curarlo, para alimentarlo y para darle el sustento a mis hijos. Logró que sus 13 hijos llegaran a ser alguien en su camino y les aseguró una vida de trabajo para salir adelante. Agradecerle a ella también porque ella se trabajó mucho para nosotros y también ella nos dio muchos consejos, nos llevó por un buen camino. Entonces nosotros allí teníamos que obedecer a lo que ella decía. Y entonces, pero gracias a Dios, pues que ella fue bastante fígida con nosotros. Con imágenes de Alex Peñate, este es un reporte de Jeremia Sánchez.